Advertencia. Este vídeo contiene imágenes de arañas peleando y matándose unas a otras para alimentarse. El vídeo ha sido creado principalmente como motivo de estudio. Si es usted sensible a este tipo de contenidos, por favor no continúe. Esta es una loxosceleslaeta. Como veis, está plácidamente bebiendo. Pero no está sola. Alguien más se acerca por detrás. Se trata de una parasteatoda adulta. En el mundo de las arañas, las parasteatodas son muy peligrosas porque si existieran las artes marciales en su mundo, esta araña, sin ninguna duda, sería un maestro del kung fu. Pero la loxosceles tiene hambre. Veámoslo otra vez. Lógicamente el tamaño juega un papel importante en la disputa del poder, pero lo cierto es que no siempre es así. La diferencia entre estas dos arañas está en la fuerza y la rapidez dentro de su terreno. La araña parasteatoda es una experta tejedora, atrapa a sus presas realizando rápidas y precisas ataduras que inmovilizan incluso a animales mucho más grandes, pero para eso necesita primero tejer algo de tela, colgarse y esperar a que pase algún desgraciado animal el cual se convertirá en su víctima. Sin embargo, no ocurre lo mismo con la todopoderosa loxosceles. Estas arañas apenas tejen con su tela. La usan para acomodarse, para hacer capullos para sus crías pero no para cazar. Ellas prefieren hacerlo a la vieja usanza, a lo bestia, peleando codo con codo y que gane el más fuerte. Lo gracioso de este vídeo es que la parasteatoda molestó a la loxosceles mientras plácidamente bebía. Parece ser que verdaderamente es así, la molestó, pues ahora mientras la comida se está calentando, es hora de terminar lo que empezó, volver a beber y hacer como que no ha pasado nada. ¡Gracias! 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 Si te ha gustado este vídeo, compártelo con amigos y familiares, dale pulgar arriba y suscríbete al canal para poder enterarte de mis nuevas subidas. Gracias. 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 Gracias.